Vámonos enanos, súbete Víctor, vente Qué risa, ¿verdad? Qué risa, ¿verdad Mati? Vente Drupi, bien Drupi Súbete Yuli, arriba, súbete Súbete Chaparra, si puedes Véngase Vente Albert, Víctor, véngase, vámonos Viene Albert, está arriba Víctor, ven Yuli, ven Yuli, vete acá arriba Ven chiquita Creo que la voy a tener que cargar otra vez No, no, me quiero ir No me quiero ir, Víctor, no estoy dando mal ejemplo Vente, ven chiquilla Ven, ven aquí Julia, vámonos Ven, deja de estar jugando conmigo No quiere irse Quién falta, cuéntense 1, 2, 3, 4, 5 Benji, 6 7 Me faltan A ver 8 y Albert, a ver 1, 2, 3, 4, 5 Ah, son 6 Son 6 7 8 9 Yuli Yuli, a unos No se quiere ir Va a tener que aplicar la de Cargar la cargación ¿Dónde estás, Julia? Ya huyó Aquí está Juli, ven No quiere irse, amigos Pues no, quién se va a querer ir Está bien padre aquí Pero tenemos que irnos, Víctor Vente Mira, voy a apagar la luz Y hay que irnos, ¿sí? Vente, Víctor Eres todo lindo Todo loquillo Todo pechocho Ya le gustó subirse ahí A las camitas Ven allí, vámonos ¿Te rehusas? ¿Quieres que te cargue o qué? No quieres irte, ¿eh? Es que estoy bien a gusto Vámonos, gordo Vente Vente, Vengi Vámonos Vente Vengi, súbete Up Good boy Bien, ya Ya se subió Vente, Albert Arriba Arriba, Albert Miren, amigos Ya se subió Muy bien, Víctor Bien dado el ejemplo Víctor Víctor le dio el ejemplo Está muy bien No la quiero llevar sola Porque puede haber conflicto Digo, suelta Puede haber conflicto en la carretera Y yo como me voy manejando hasta allá No puedo reaccionar tan rápido Para, para separar Pero miren Ahí va contenta y feliz Más contenta Te voy a llevar a la transportadora Para evitar problemas ¿Sí? Muy bien Víctor ¿A dónde vas? Ya se me bajó el loco Y bueno, amigos Espero que hayan tenido un buen día Un excelente domingo Nos tocó a atardecer tranquilillo Voy a echar a Julia A la transportadora Y todos ya están arriba Solo me falta que el loco Voy por él Y que tengan Un excelente Tarde noche Bye Bye